Consumir bebidas alcohólicas y manejar no es buena combinación, se convierte en un factor de riesgo. En México, continúa siendo la primera causa de muerte entre jóvenes de 20 y 39 años de edad. Según la Organización Mundial de la Salud, conducir bajo los efectos del alcohol aumenta la probabilidad de tener un incidente mortal hasta 17 veces. Por ello, durante las fiestas decembrinas, las autoridades refuerzan el operativo Conduce Sin Alcohol en casi todo el país. Está bien, ¿no? Para evitar accidentes, evitar tragedias. Sopla, 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 es 4. Punto 50. Soplido, por favor. Muy bien, resultado en ceros, caballero. Bonita noche, avanzamos. Se trata de una medida de prevención que trata de reducir la cifra de accidentes de tránsito mortales a causa del alcohol, que ocurren con mayor frecuencia los fines de semana. Y yo diría que el jueves, desde el jueves en la noche hasta la madrugada del domingo. Desde su inicio en el 2003, el programa Conduce Sin Alcohol logró reducir 70% los fallecimientos por accidentes de tránsito. Buenas noches, caballero, programa Conduce Sin Alcohol. No beber, si vamos a manejar, no hay que beber. Y tener conductor designado. Muchas gracias. De nada, hasta luego. Al día se realizan más de 500 pruebas de alcoholímetro en la Ciudad de México. Quienes rebasan los niveles permitidos deberán cumplir con un arresto en el Torito de hasta 36 horas, además de pagar una multa de al menos 6.224 pesos, el arrastre del vehículo al corralón y la permanencia en el mismo. Con información de Estados, Javier Garduño, Fuerza Informativa, Azteca.